Hola, bienvenidos a Cine en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Hoy tenemos Batman vs. Superman en Evidencia. Digo tenemos porque no estoy solo. Hoy me acompaña Catalina Sandoval. Hola. Bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, en una palabra, Batman vs. Superman. Difícil en una palabra para describirla, pero podría ser emocionante. Emocionante. ¿Tu peli favorita de Jeremy Irons? La misión. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. También está Andrés Lopera Sánchez con nosotros hoy. Hola, testigos. Andrés, en una palabra, Batman vs. Superman. Diversión. ¿Película favorita de Jeremy Irons? Dead Ringers, que aquí la tradujeron Pacto de Sangre, genialmente. Y es de David Cronenberg. Él hace dos papeles. En esa película. Ok. Muy bien. Gracias Andrés. Adelante. Y Sebastián Lillera. Testigos. Sebas, en una palabra. Megalómana. Megalómana. Sí. Ok. Y tu peli favorita de Jeremy Irons. Tengo dos. La versión del Mercader de Venecia y El Reino, que él hace a Scar. Ok. Gracias. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, ayúdenme a definir Batman vs. Superman es la historia de... Bueno, yo diría de pronto que es la historia de un cómic específico en el cual surge el Salón de la Justicia, entonces en ese cómic se enfrentan a muerte Batman y Superman porque tienen diferencias conceptuales respecto a cómo salvar el mundo, ¿no? Y bueno. Pues a mí me parece que... Sí, bueno. Si hablamos del cómic puede ser por ese lado, pero yo creo que la película, como película, es la lucha incansable de unos guionistas por unir dos historias que les quedó muy difícil de unir. Ok, bueno. Yo lo que veo es que es la historia de dos egos muy grandes, de dos superhéroes que ven como un poco lo que dices tú, tratando de hacer una misma tarea pero de lugares diferentes con un poco de demencia, con un alto nivel de ego y de demencia. Además hay otra transacción, Metrópolis y Ciudad Gótica, parece que son como Pereira y Manizales. Pues ahí están los afanes de lograr unir estas dos historias como a fuerza de patadas, más o menos. Bien. La escena. Uy, yo sí tengo una escena que me encantó. Más allá de las secuencias de acción, pues porque, ajá, para eso íbamos, pero la escena del juicio a Superman me pareció una gran escena. O sea, todo el juego que hace la mujer con el frasco de té de la abuela antes del bombazo me parece que es una escena de una potencia y de una tensión dramática muy bien construida. A mí me gustó mucho la escena en la que Batman, como que cabeza ahí, tiene un sueñito y que es ese futuro disruptivo raro que es un Superman como con un combo de seguidores, una gente ahí toda rara en un mundo futurista y todo arrasado. Eso me gustó mucho. Como mostrando lo que viene tal vez en las próximas. Sí, sí, sí. De pronto como haciendo un guiño ahí. Pero no, era solamente una cabeceadita que se pegó Batman. Hay una escena en la que Superman está tocado por una mole de personas como si fuera un dios y él se pregunta qué está pasando con él, o sea, de qué se trata. Me parece que ahí está, digamos, el trasfondo de toda la película. Esa escena sería para mí la... Bueno, pero yo puedo decir otra escena. Otra escena que es, wow, yo nunca pensé que fuera a ver eso en cine. Superman le dice a Luis Anlein, yo te amo. Y Luis Anlein te dice, pero yo te amo más. Eso es una gran escena. ¿Seguro? Por eso. Ha habido decirle, yo te super amo. Yo te amo. Por eso. Voy a aprovechar este momento para guardar silencio. Me di shock. Bueno, Adriana, una testigo nos mandó... Espera que quedamos en shock. Adriana, una testigo, nos envió un video dándonos su opinión de la película. Batman vs. Superman es una película compleja, la vi con mi sobrino. Me parece que es un revuelto, un complejo de historietas de superhéroes y villanos en una sola película con diálogos pésimos. Y que abre las puertas a la Liga de la Justicia y abre las puertas a historias de nuevos villanos. Muy larga, pero bueno, digamos que es un poquito enredada, un poquito entretenida, un poquito chistosa. Muy bien. Es un poquito de película. Súper. Y valió un poquito de plata. Y valió un poquito. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Y no se quedan, pero... Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana, por su punto de vista. Muy bien. La próxima vez me encantaría que fuera la sobrina la que nos mandó el video. Pero, ¿sabes? Una cosa es que yo sí quiero opinar sobre eso y es que a mí me parece que esta no es una película para geeks, ni para niños, ni para geeks. Es decir, los que son absolutamente amantes de los cómics, yo creo que deben estar bastante indignados con la película. Al contrario, ¿no? Están súper felices porque la película es muy fiel. Les gusta mucho Superman. Eso es increíble. O sea, que les guste Batman, bien. Es raro que Ben Affleck, uno nunca pensaría que quien hizo Daredevil, Ben Affleck. Sí, sí. ¿Sí? No, Ben Affleck es mucho mejor director que actor. Tal vez ese es el mérito, Andrés, entonces. El mérito. ¿Que es fiel al cómic? A ver, lo que pasa es que yo no soy geek de cómics. Pero he escuchado los conceptos de los geeks de cómics que dicen que les encantó. Para mí el mérito está en los efectos especiales. Tiene unos efectos impresionantes, pero yo creo que por tantos efectos le quitaron presupuesto al guión un poquito. ¿Sí? Me parece empalagoso. Es demasiado... Es megalómana. Es que la película es megalómana. Es como saquemos la casa por la ventana y... Y tumbemos la casa. Y tumbemos la casa y dejemos la ventana con un haz de luz alrededor, con un haz de electricidad. Pero para mí el mérito, sin duda, son las secuencias de acción. Es decir, las secuencias de acción están muy bien construidas. Y hay una cosa que me parece un mérito y es la actuación de J.C. Eisenberg, el ex Luthor. Es muy, muy, muy bueno. Pero no defrauda quién es él. Él siempre mantiene... ¿En serio? Sí. ¿Están hablando de lo raro de la película? No, están hablando del mérito. No, porque mira, yo tampoco estoy tan de acuerdo con que le quitaron presupuesto al guión leyendo luego este artículo que te conté. A mí sí me parece que se puede leer por ahí. Hay otra intención diferente en ese guión. Que no es como tan superficial, como tan pandito. No, pero estoy esperando que lleguemos a lo raro de la película. Estoy que digo lo raro de la película. Yo también estoy que digo lo raro de la película. Ah, espérate, no he preguntado, ¿no? No. Por favor, dime. Por favor, ¿qué es lo raro? Yo primero. Bueno, lo raro. A ver. Tu mamá se llama Marta, mi mamá se llama Marta. ¡Bien! Ya, son unos amiguis. Sí, además totalmente como, sí, ese tipo de cosas son demasiado light en la película, pero hay otras que no son. No, a mí hay una cosa que me pareció muy rara y que además me angustia mucho y es esta cosa horrorosamente racista que hay en esa fiesta donde la noticia es en español y toda la servidumbre es mexicana. Y entonces es como, sí, todo es rarísimo eso. A mí eso me pareció muy raro. Y ahí es donde lo adoran. Ahí es donde lo adoran. Y que la noticia sea en castellano y que toda la servidumbre de la fiesta son un poco de mexicanos ahí encerrados en esa cocina. Me pareció muy delicado, eso por un lado. Y por otro lado me pareció muy raro ver a Batman echando bala. Batman no ha echado bala. Lo interesante de Batman es que no tiene una 9 milímetros por matemática. Sino que dispara murciélagos. Sí, otras cosas, murciélagos. Pero Batman con una 9 milímetros es como fuera de la convención. Bueno. Pero eso sería un comentario para los kids. ¿Para qué? ¿A qué? Super geek, digo, para el... Ah, sí. Sí, pero además Batman asesino. Batman tiene una ética y es que Batman no mata. Sí, pero es que ese es el cuento de los cómics. Estos cómics llegaban mucho tiempo y han generado vertientes en las cuales Batman sí mata, Batman sí tiene superpoderes. Hay otros, hay otros, Batman sí, entonces todo se vuelve como todas esas búsquedas que han hecho en que no es un solo Batman. No, estamos acostumbrados a haber un solo Batman, pero no, Batman ha tenido sus lados oscuros. Batman vs. Batman vs. Superman. ¿Es perfecta, pal? No, para meterse una dosis de acción poderosa y emocionante y divertirse. Divertimento y otra cosa. Hubo algo, hubo algo de la película que me pareció maravilla, o sea, una maravilla. ¿Sí? Me pareció una maravilla. ¿Ya entendimos? Sí. ¿Ya entendimos? O sea, en la... Claro. Sí, esa cosa es maravillosa. Sí, sí, sí. El alimento al ojo. Maravilla. Con la mujer maravilla. Maravillosa. Es fabuloso. Creo que para las chicas también es un gran alimento al ojo. Sí, total. Sí. Bueno, y también lo raro, qué pena me devuelvo, pero a mí esa Luisa Lane me causa tanto ruido. Sí, a mí también. No me gustó nada. Sí, no tiene personalidad, doña Luisa Lane. Sí, sí. Me parece que es un personal. Y hay otra cosa que me pareció muy rara en términos de script. Está bueno este programa con muchas cosas raras. En términos de script, están a punto de matar a la segunda Marta, o es la primera Marta, no sabemos. Pero están a punto de matar a la segunda Marta y Batman tiene tiempo de ir a quitarse su armadura, ponerse el otro traje, más o menos maquillarse, desayunar y salir a rescatarla. Es muy raro. Están como, bueno, la van a matar en cinco minutos y él hace como... Él va hasta la casa y recoge cositas y se devuelve. Bastante raro. Batman es así. Sí, acostúmbrate. Batman es así. Se da su tiempo. Sí, pero... Dime mirar qué tengo que decir. ¿Eh? No. Es perfecta para... Ah, diversión. Sí, es para divertirse, para ver una película de acción, para probablemente no verla tan tarde en la noche porque es larga. Y llega un momento en el que ya... Una cosa, el IMAX funciona de maravilla para esta película. Sí. Uy, uno viendo una ciudad explotando, así. Después, cien edificios en línea atrás. Después, todo... Domsday. ¿Sí? Todo ahí grande flasmado. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas Ns le dan a Batman vs. Superman? Tres. Tres y media. Yo, de verdad, le doy Ss de Superman. Mi tía, no. Ns, yo le daría cuatro. Cuatro. Es un buen divertimento. Muy bondado. Yo me descuido un poco con el guión. Perfecto. Pero, bien. Yo me divertí. La pasé bomba. Muy bien. Muchas gracias. Esto fue Cine en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Chao. Chao. Gracias, Trementina. Adiós. Y chao.